Bienvenidos a la reseña de Borderlands 2, Tiny Tina Assault on Dragon's Keep. Borderlands 2 creo que fue uno de los mejores juegos del 2012. Gearbox nos presentó una secuela mejorada en todos los aspectos de la primera entrega. De hecho, los invito a que chequen mi reseña de Borderlands 2 y si quieren saber más detalles del mismo. Y de momento platicaremos un poco sobre la cuarta y última expansión, Tiny Tina's Assault on Dragon's Keep. Como hace costumbre en muchos juegos últimamente, en Borderlands 2 podías comprar el pase de temporada, o Season Pass para poder descargar a un precio más bajo los DLC que salieran a futuro, que de hecho fueron expansiones que agregaban más horas de juego e historia. Antes que nada, Tiny Tina es un personaje que te ayuda en varias etapas de la campaña, e incluso en una de las expansiones llamada Mr. Toggle, Campaign of Carnage. Tiny Tina en lo personal es uno de mis personajes favoritos por muchos aspectos. Para empezar, es una psicópata, pero con gracia y mucho carisma. De hecho, esta niña es la onda. Como sea, la historia es alrededor de Lilith, Rick, Mordecai y Tiny Tina jugando Bunkers and Badasses, un juego de mesa parodiando al famoso Calabozos y Dragones. Comenzamos con la narrativa de Tiny Tina como el amo del calabozo, y nosotros entraremos en el mundo de Bunkers and Badasses, donde todo ha caído en tinieblas por culpa del Handsome Sorcerer, ya que raptó a la reina que mantiene la luz y el equilibrio en el mundo. Así comienza la aventura en un mundo fantástico lleno de encuentros injustos, y cambios a última hora en la narrativa por parte de Tiny Tina. Para esta expansión, y como en las anteriores, se agregaron nuevos escenarios y una gran cantidad de enemigos, además de algunos detalles extras. Por ejemplo, hay cofres que puedes abrir con Iridium para encontrar mejores ítems, y también los santuarios que activas para obtener defensa o regeneración de balas. De hecho, las nuevas armas, escudos, granadas y reliquias son por mucho de las más poderosas que tiene el juego, dando una excusa muy válida para jugar esta expansión por mucho, mucho tiempo. Además de que el doblaje sigue estando muy, muy divertido, la historia sigue siendo muy carismática y la música tiene una calidad excelente. Estuve jugando casi los 9 meses que tiene este juego en el mercado, y sobre todo gracias al contenido extra que estuvieron lanzando para el título. 250 horas no son suficientes para sacar el 100% del juego, y se los juro que aún lo sigo jugando. Ahora con esta expansión tengo más horas por delante, pero es una lástima que de hecho, este sea la última expansión. En general, Borderlands 2 y lo que duró la temporada, lo catalogó como uno de los juegos más divertidos que he jugado en los últimos años. Como sea, y comentando sobre Assault Dragons Keep, creo que los desarrolladores demostraron lo divertido que puede llegar a ser el título, y todo el juego que se le puede sacar. En esta expansión fue muy interesante el punto de vista que tiene un niño en un mundo tan caótico como lo es Pandora. Assault on Dragons Keep es una historia muy simbólica de todos los sucesos que pasaron durante la guerra que tuvieron en contra de Handsome Jack, a través de los ojos de a fin de cuentas un alma inocente. Y por eso vemos la representación de muchos de los personajes que nunca volveremos a ver en la secuela. Assault Dragons Keep cierra épicamente esta secuela dejando personajes y momentos inolvidables, y abriendo excelentes posibilidades para Borderlands 3 que estaremos esperando con ansias. Duración aproximada 4 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!